El joven fresnillense Jaime Vladimir Espinosa Herrera, con tan solo 20 años de edad estudiante de Ingeniería Ambiental, es el ganador del Premio Estatal de la Juventud 2017 en la categoría al mérito ecológico y es un ejemplo de superación, motivación y emprendimiento para los jóvenes. Él mismo nos platica cómo fue que desarrolló el proyecto que lo convirtió en merecedor de dicha presea. Bueno, pues yo sigo todavía muy feliz de haber ganado ese concurso, porque algo que mucha gente no conoce a lo mejor porque ve nada más las fotos bonitas, pero es una trayectoria de muchos años, de muchos fracasos, de muchas puertas tocadas, de muchos intentos y al final se siente que se consigue un logro. Tengo alrededor de 5 años que me dedico a todo lo relacionado a proyectos ambientales, me apasioné cuando estaba en la preparatoria. En el año 2015 a finales más o menos desarrollé una investigación sobre Zacatecas, me puse a investigar las grandes problemáticas de nuestro estado y encontré que una de ellas era la erosión de los suelos. Realizó una investigación con la ayuda de profesores e investigadores llamada Agricultura Sustentable en Zacatecas, financiamiento y el agua como factor fundamental. Dicha investigación tuvo apoyo de varios medios y fue difundida y tiempo después esa investigación la transformamos en un proyecto tangible en una empresa que se llama Solafa, que se dedica a la fabricación de fertilizantes orgánicos. Sobre su trayectoria, el joven ha impartido conferencias relacionadas con el tema agrícola, logrando que las autoridades estatales voltearan a verlo y brindarle el apoyo necesario. He impartido más de 20 conferencias grandes a nivel estatal, por ejemplo una que hice aproximadamente hace unos ocho meses fue en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en un foro sobre energéticos. Me apasiona todo lo relacionado a agricultura y energías. Las he desarrollado también aquí en Zacatecas, por ejemplo en foros agrícolas, que es en lo que me especializo principalmente. He recibido mucho apoyo de aproximadamente un año de acá a la fecha, principalmente de la Secretaría del Campo, que es en lo que me he enfocado. Yo estoy muy motivado por lo que se ha hecho en Zacatecas, ya que somos un estado agricultor y lo que se ha hecho en el campo de aquí, de un año hacia acá, es maravilloso, la verdad. Se nota que hay rumbo, hay proyecto y fue algo que yo dije, pues yo tengo un proyecto, quiero recibir ayuda. Me acerqué a la Secretaría del Campo con el secretario Adolfo Bonilla Gómez, que una persona que conoce sobre proyectos, sabe que es la alternativa a solucionar todos nuestros problemas y recibí el apoyo. Estoy muy agradecido. Conseguir dichos logros no fue nada fácil, sobre todo por la gente cercana al joven, quienes expresaban actitudes pesimistas hacia sus proyectos. Sin embargo, Vladimir demostró que los sueños se alcanzan trabajando para lograrlo. Con el paso del tiempo me fui especializando en propuestas más científicas, más tecnológicas, más técnicas y actualmente es lo que pienso que se necesita en Zacatecas, tecnificar nuestro campo, utilizar la ciencia y la tecnología para resolver nuestras problemáticas, aumentar la producción, hacer un campo sustentable, generador de riqueza. Tengo intenciones de participar y no solamente participar, de ganar el Premio Nacional de la Juventud, no se trata solamente de ir a presentar mi expediente. Yo voy a ganarlo y voy a traer ese premio aquí a Zacatecas. El Premio Nacional de la Juventud consta en varias categorías. En este caso yo voy a participar en la categoría de protección al medio ambiente. Considero que tengo la trayectoria y la fuerza suficiente para luchar por él. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.